Ya estamos para comienzo de esta presentación aquí en Sala Mayo de esta 31ª edición de la Feria de las Colectividades que da comienzo mañana a las 18 horas con una reunión de hermanamientos para, viene Cancillería de Buenos Aires también para trabajar sobre el hermanamiento no solamente con Paraná sino de distintos municipios cercanos que han sido invitados. 18.30 horas comienza ya la apertura de la Sala Mayo con los estados culturales. 19.30 horas ya el escenario de la fiesta va a recibir a las primeras embajadas artísticas con sus distintos grupos ya sea de baile, grupos tradicionales que acompañan a cada colectividad. El patio de comida que ya también va a tener su apertura y a las 19.30 horas tendremos lo que es el acto oficial Unipas y posteriormente después siguen los distintos grupos artísticos sobre el escenario. Es interesante porque en cada edición uno de los puntos en común y más demandados es saber de dónde uno viene, cuáles son los antecedentes para aquellos que han sido generaciones de inmigrantes. ¿Eso va a estar otra vez? Eso va a estar nuevamente, aquellos que consiguen, bueno, pueden tener la certificación también de la embarcación que han llegado según los datos que puedan entregar también. ¿Qué significa para la comuna recibir a quienes representan y son, como lo decíamos, este mosaico cultural característico de la provincia de Entra? Justamente para nosotros es una alegría inmensa poder realizar nuevamente la feria, no solamente porque es un atractivo para las colectividades en sí, sino también para todos los paranaenses y para todos los enterrenos que quieran acercarse. Una feria muy importante, muy tradicional, muy típica de la ciudad. El sábado a partir de las 18, ¿no? De las 18 horas y el domingo desde la mañana van a poder disfrutar de un paseo gastronómico de las colectividades con diferentes propuestas y un paseo cultural también con bailes, artistas, típicos de las colectividades. Así que un fin de semana que se ve agradable. Así que los invitamos a todos a que vengan a disfrutar acá en la Sala Mayo. Cada edición de esta feria tiene nuevos condimentos, tiene identidad propia. ¿Cómo la reciben los paranaenses y cómo ha crecido en su historia esta feria? Bueno, hace muchos años que se viene haciendo. La historia arranca a partir del año 87 con la venida del Papa Juan Pablo II, en la cual arrancó la primera agrupación de colectividades. Y bueno, después fue creciendo hasta hoy conformar lo que es la unión de colectividades de Entre Ríos y la ciudad de Paraná hoy también tiene la sede de la Confederación Argentina de Colectividades. Así que bueno, estamos muy contentos que vamos a tener las tres salas ocupadas y obviamente en la representación cultural vamos a tener el significado de lo que es México en la sala principal y Bolivia con el Día de los Muertos y bueno, una representación también importante de un cubano que va a ser una representación artística acá. Así que bueno, vamos a tener variedad. Obviamente cada colectiva le puede contar después cada una de las cosas que van a traer.